¿Qué es la OMS? La OMS determina que el suicidio es un problema de salud pública de gran magnitud. Se estima que cerca de un millón de personas mueren cada año en el mundo por suicidio. Desde el 2008, el Parta Oli participa en el proyecto de la Alianza Europea contra la Depresión y es en ese marco que iniciamos el programa de gestión de casos de tentativas autolíticas, que consiste en que cada paciente que se ha atendido en urgencias del hospital, una vez es dado de alta, se le ofrece un programa de seguimiento telefónico. El valor añadido del proyecto que llevamos a cabo en el Taulí es que hace una continuidad a lo largo de un año después de que el paciente es dado de alta de urgencias. Esta continuidad consiste en que se hace una visita de seguimiento a la semana de ser dado de alta y es visitado por su psiquiatra de referencia en el centro de salud mental y paralelamente a esto se hace un seguimiento telefónico un año. El seguimiento telefónico se realiza a la semana del paciente ser dado de alta de urgencias y también al mes, a los 3, 6, 9 y 12 meses. Hemos demostrado que este programa reduce los reintentos de suicidio y más recientemente también se ha demostrado que puede incluso reducir las muertes por suicidio. Gracias. 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 Gracias.